a la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador, pues mire, insisto, nada más le doy la palabra a un compañero, la mañanera, muy interesante por supuesto lo que planteo, pero bueno, José Manuel Fuentes, el compañero José Manuel Fuentes, a quien le mandamos muchos saludos allá en Capital 21, le preguntó a López Obrador su opinión de que estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, a Margarita Ríos Farhat, Alberto Pérez Dayán e incluso Loretta Ortiz Al, hayan dicho en la Feria del Libro, lo que le íbamos a compartir desde el principio aquí en Sin Censura, que pues se trata de un tema técnico, el hecho de la elección, por decirlo así, o la designación de precisamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mire, Margarita Ríos Farhat fue elegida, no fue elegida, nominada por el presidente López Obrador, López Obrador, desde un principio, ¿no? Como, pues, vamos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Asimismo, Loretta Ortiz Alf, Margarita Ríos Farhat, después de un tiempo, pues, resultó ser extremadamente conservadora en sus determinaciones y completamente ajena a algo que tenga que ver, no solo con López Obrador, sino con la Cuarta Transformación, no así Loretta Ortiz Alf. Loretta Ortiz Alf, efectivamente, ha tenido, pues, determinaciones muy en favor de las causas que tienen que ver con la Cuarta Transformación, lo digo solamente para dar un contexto al respecto. Sin embargo, en esta, pues, la que para mí es la segunda cueva de los malandros, y ahorita les voy a decir por qué, no lo digo solamente, yo lo dice López Obrador, ahí, estos tres personajes, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farhat y Loretta Ortiz Alf, aseguran que, pues, no están de acuerdo con que los ministros sean elegidos por voto popular, pues, para ellos es un tema técnico. Bueno, miren, con una sonrisa en la boca, el mandatario dijo que, pues, si esas vamos, no se podría elegir el presidente de México porque se requiere un perfil especial que llevaría a ser electo, pues, por una especie de consejo de sabiondos o un consejo supremo de eminencias y no al pueblo, o que lo eligieran los oligarcas y no la democracia que es el gobierno del pueblo para el pueblo, aclaró que lo que se propone para que los ministros sean elegidos por voto popular es que cumplan con varios requisitos, y es que esto es lo que a mí me llama más la atención de las estupideces, perdón que lo planteé así, pero de las estupideces con las que se excusan estos ministros para que no sean elegidos los impartidores de justicia. Salen con la estupidez de que de pronto la gente va a poder elegir a Toño Ruiz, periodista, como juez, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imagínese usted. Y pues eso no es así, obviamente no se va a poder hacer así, la propuesta contendrá muchísimos requisitos para que una persona pueda ser elegido como juez o elegida como juez, magistrado o magistrada, o ministro o ministra, obviamente, ¿no? O sea, es que eso es una viadad, ¿no? Pero la forma en la que ellos quieren tratar de convencer al público y espantar a la gente, decir, no, mames, es que quieren elegir a cualquier cuate para que sea el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Imagínate que elijan ahí a Vicente Serrano o a Toño Ruiz, ¿qué es lo que pasaría, no? No, 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 pues no, el mismo presidente dice que evidentemente, ¿no? Se propone para que los ministros sean elegidos por voto popular, pues que cumplan con varios requisitos. Y pone unos ejemplos, ¿no? Como tener como profesión la abogacía, obviamente, determinados años de haber regresado de una escuela de derecho, obviamente, demostrar en su trabajo en el sector privado o público un desempeño honesto. Y esto, mire, no se pide en estos momentos, pero debería de, y tener una experiencia en la impartición de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo que esto que plantean los actuales ministros es como la pregunta que hace James Krillman a Porfirio Díaz. Si usted no lo sabe, y es que, mire, aquí tratamos de evitar mucho la cuestión histórica para avanzar más en las notas, pero creo que ahora sí vale la pena. La razón tal vez por la cual se alzaron con mayor indignación muchos mexicanos y mexicanas antes de la Revolución Mexicana fue por esa entrevista que le concede Porfirio Díaz al periodista estadounidense James Krillman. Una entrevista en la que, infamemente, Krillman le pregunta a Porfirio Díaz, como de dónde se sacaban estas preguntas, ¿no? Que si el pueblo de México estaba preparado para la democracia, fíjese, ¿no? Como si nos estaban, viéndonos para abajo en primer lugar, el tal Krillman, ¿no? Y, ante esto, Porfirio Díaz le responde que sí, pero pues de dientes para afuera, porque de todos modos se vuelve a reelegir, y esto desencadena, obviamente, más movimientos vinculados a los hermanos Flores Magoni, y, por supuesto, a Francisco I. Madero, que, bueno, pues ya convoca elecciones libres, se le hace el fraude, lo meten a la cárcel, logra escapar, se va a Estados Unidos, es donde genera el plan de Saunis, y, bueno, pues ya se convoca a las armas el 20 de noviembre de 1910. Pero insisto, esto fue verdaderamente indignante, indignante en el momento, ¿no?, para muchos mexicanos y mexicanas, que un periodista de otro país fuera a preguntarle al presidente dictador que se tenía de Porfirio Díaz, de parte de un genocida que había, pues, exterminado a comunidades indígenas enteras, que había provocado serias problemáticas, que perseguía a sus adversarios políticos de una forma terrible, va y le pregunta que si estamos preparados los mexicanos para la democracia. Y todavía este cuate de dientes para afuera dice que sí, ¿no?, dice sí, claro, sí, sí, con las palmadas en la espalda para nosotros. Pues es lo mismo tener a estos cuates invitados en una feria a la que solamente, no solamente, sí invitan a personas que representan a la izquierda, si usted quiere, o que son más progresistas, por decirlo así, pero en lo general los que asistan a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues son fachos. Los que lo organizan así son y tienen mucho presupuesto. Y siempre van, no sé, ¿no?, Don Vargas Llosa, siempre va el monero este de la ultraderecha, el fascista Paco Caldeón, o los moneros estos que surgieron así como los hongos después de la lluvia, luego, luego, después de que ganara López Obrador. Es decir, esa es la realidad, es la segunda cueva de los malandros. La primera cueva de los malandros, pues obviamente es radiofórmula, donde el defensor de los malandros, Ciro Gómez Lea, pues siempre defiende ahí, con la redundancia a una cantidad impresionante de politicazos y criminales, ¿no?, sin ton ni son. Bueno, la segunda cueva de los malandros es la FIL de Guadalajara. Y lo hemos platicado aquí en Cintasura tantas veces, ¿no? En estos momentos, y le doy el panorama, está la controversia, porque la doctora Claudia Sheinbaum dijo que por cuestiones de agenda no iba a poder presentarse en la Feria Internacional del Libro. Y Xochitl Galvez, una payasada que él inventaron, salió a decir que pues le había dado miedo y que el sacate del conejo, no sé qué. A ver, pónganos la primera plana del Universal, que ahí como un buen platillo ponen el chistorete de Xochitl, ¿no?, como si verdaderamente tuviera alguna gracia, ¿no? Pero, pues, gracia no tiene, ¿no? Dice, saquetito pa'l conejo, ¿no?, dice Xochitl Galvez, ¿no?, mira qué chistosa. No, pues, yo pa' qué voy ahí a la cova de los malandros, ¿no? Yo digo lo mismo, es como cuando se nos meten aquí a nuestros chats personajes que vienen a representar a Xochitl Galvez o Samuel García, etc. Yo les digo, oigan, no vengan a sufrir. Claro que son bienvenidos aquí en Sin Censura, ¿eh? Siempre son bienvenidos aquí en Sin Censura, se lo juro. Quien sea, este programa es para todos y para todas. Pero vienen a sufrir si vienen aquí a defender a Xochitl Galvez o los valores de la ultraderecha, porque aquí, pues, los vamos a cuestionar, ¿no? Así de sencillo. Yo no me, yo, si de pronto me invitaran a la Feria Internacional del Libro, diría, híjole, ¿y qué tal que, pues, ahí me encuentro con, pues, gente que no me quiere, ¿no? O que me va a atacar o voy ahí a sufrir. ¿A qué voy a sufrir? Eso es masoquismo puro, ¿no? No sea masoquista. Entonces, efectivamente, pues, ahí van los representantes de la ultraderecha. Por supuesto que este año hasta invitaron a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los cuales fueron a decir que no están de acuerdo con que se elija por voto popular a los ministros o a cualquier impartidor de justicia. Pues, ¿qué van a decir? ¿No? Yo, así como López Obrador, estoy convencido con que nosotros deberíamos ser quienes los eligen a todos los impartidores de justicia, jueces, magistrados y ministros. Completamente de acuerdo con eso. Con, obviamente, el precedente que se da, ¿no? El requisito que se necesita, ¿no? No vamos a elegir a Toño Ruiz o a Vicente Serrano como los próximos impartidores de justicia, insistimos, ¿no? O sea, van a tener que tener una cantidad de exorbitante ahí de requisitos. Y luego esos requisitos, bueno, pues, este sí, este sí, esta no. Esta sí, esta no. Así de sencillo. Así de fácil. Y creo que, pues, eso tendría que quedar claro. Pero, bueno, ahí van estos foros de luta derecha. Como Krillman, como Porfirio Díaz, a darnos palmadas. No la espalda en la cabeza y decir, mexicanos, mexicanos, nosotros estamos en las élites. ¿Y sabe qué? Ni siquiera son los grandes constitucionalistas del mundo, las grandes mentes del derecho. Aquí nos lo ha planteado muchas veces el doctor Isaac de Paz. El único de los actuales ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia que verdaderamente es un constitucionalista y que ya se va, es el ministro Suifi, Arturo Saldívar, ¿no? Además de intercambiar pulseritas y que le gusta mucho Taylor Suifi, no sé qué. Bueno, pues, él es el único constitucionalista, el que verdaderamente conoce de la Constitución. Nosotros son fiscalistas, tienen, pues son abogados, ¿no? Pero tienen sus, pues, sus situaciones muy cuestionables, ¿no? Y aún así los nominaron para ser los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues ya nos toca a nosotros, como mexicanos, determinar nada de que estamos preparados o no para una Suprema Corte elegida. O sea, siempre no hemos estado preparados. El pueblo es el que decide, chingado. ¿Por qué no se dan cuenta de eso? Bueno, al demostrarle a estos ministros, Margarita Ríos Farhat, Alberto Pérez Dayán y Loreto Ortizalf, porque sí deben ser elegidos por voto popular, el presidente López Obrador comentó que, de todas formas, no hay problema. Pero que lo que, pues, les cuesta mucho a ciertos sectores de la sociedad es entender que el pueblo soberano, el pueblo es el que manda y que no puede haber un sistema político dominado por una élite. Destacó que el juicio práctico e instinto certero del pueblo, que funciona muy bien, a veces no se consigue con ningún nivel académico y eso, pues, es más que cierto. Exhibió a los que están completamente en contra de que sea el pueblo el que determine este tipo de cargos, como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Joaquín López Dóriga, el chayotero mayor. El chayotero y misógino. Bueno, no sé si misógino mayor, ahí le está ganando a Fox, ahí se van entre ellos. Entre Broso, Víctor Trujillo, Vicente Fox, Emilio Samuel García, Joaquín López Dóriga, ni a quién irle, de quién más misógino es. O también Ricardo Salinas Pliego, ahí se van, ahí se van. Pero bueno, el presidente también señala a Ya Calderón, a Salinas de Gortari por oponerse a este tipo de planteamientos de la democracia. Insiste que ante estas corruptelas en el Poder Judicial, pues, obviamente, es necesaria una limpia, necesaria una... pues, una... una reforma al Poder Judicial. Y es cuando... De hecho, le voy a pedir a David que me prepare el clip 11. El presidente menciona esto de cómo es que pues la FIL de Guadalajara es un cónclave de la derecha donde se dan cita los Don Vargas. Bueno, Don Vargas, yo sé, lo decimos así para que suene a la típica. Ya ve que siempre hay un uno o una que se cree mejor que los demás, que es violento, que siempre se quiere meter en la fila, que anda siempre ahí buleando a todo el mundo y los mexicanos le decimos que es el Don o la Doña, ya sabe qué. Bueno, pues, como a esas circunstancias ha asistido el mismo expremio Nobel de literatura peruano y español, claro está, porque es lo que más le importa a él su parte española, Mario Vargas Llosa, aquí en Sin Censura le hemos puesto Don Vargas, y pues precisamente Don Vargas es uno de esos que no se pierde de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Yo se lo decía hace muy, muy temprano que pues es una feria de fachos, pero no soy el único que piensa así, también el presidente López Obrador, muchos lo sabemos, sabemos que esa feria, por mucho que a veces inviten a gente obviamente como Paco Ignacio Taibo II u otros grandes ideólogos de la izquierda o progresistas, pues en realidad esa es una mera simulación porque es una feria completamente de derecha. También es importante que se 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 la feria de libro de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha. Sí. Ahí llegan todos los intereses. Hay Vargas, Yosa, Krause, Hidal Camín. Francisco Martín Moreno. ¿Eh? Francisco. ¿Cómo Francisco? Martín Moreno. No, ese debe de abarrotar. Ahí los salones. Este y muchos a mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido. ¿Qué? Nunca he ido, porque desde el principio. No, y tiene fama, buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre hemos dicho. Habla de cómo invitaron de hecho en algún momento José Saramago y ya muchos, muchos progresistas, muchos escritores progresistas, pero en estricto sentido esa es la segunda cueva de los malandros. No, le pido a David que por favor y el equipo que por favor nos grabe, porque también hay una parte que me gustaría resaltar de la conferencia de prensa mañanera. fíjese que este fin de semana pues se dieron a conocer una serie de fakes, de circunstancias ahí muy cuestionables, de planteamientos misóginos al por mayor, ¿no? Ya lo comentaba mi queridísimo Francisco Paco Cruz de la semana pasada con López Oiga, el fin de semana llegaron a dos más con Fox, sus tonterías, pero también hubo pues planteamientos con López Oiga.